Hola familia, buenos días. Hoy sábado por la mañana en Barcelona, hace un día espléndido, 21 de marzo, siguiente la primavera, y estamos en el rayo violeta. El rayo violeta, sabéis que no es un color de por sí, es la suma de dos colores, el azul, el del poder, y el rosa, el del amor, y juntos trabajan dos virtudes, que es la transmutación y la transformación. Este rayo es el que está trabajando ahora con todo este, entre comillas, problema que tenemos, oportunidad de crecer, que es la transmutación, el cambiar por dentro, para poder transformar por fuera. Como la forma que estábamos viviendo no era la más adecuada para estos tiempos, nos han cortado la forma para que vayamos al fondo, a nuestra parte interior. Y ahí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, tenemos que empezar realmente a respetar a todos los demás, tengan las ideas que tengan y tengan la conciencia que tengan. Por lo tanto, es un momento del rayo violeta, del rayo del perdón, pero más que el perdón, si elevamos un poco la conciencia, vamos a la conciliación. Es decir, vamos a conciliarnos. En este planeta hay tres niveles de conciencia. El que juzga, el que observa y el que contempla. Pensad una cosa, hagáis lo que hagáis, siempre seréis juzgados, siempre seréis observados y contemplados, depende de la conciencia que tengáis delante. Sabed que hagáis lo que hagáis, hay un 33% de la gente, del total, que no le vais a gustar nada. Un 33% que les seréis indifidente y un 33% que les gustaréis mucho. Ahí tenéis que entrar en equilibrio y huir de los halagos y huir de las críticas. Como hablábamos ayer con mi mujer Mayen, que está ahí en la cámara, que está ahí ya que no puede aguantar, los halagos y los juicios no están equilibrados, no están en equilibrio. Tenéis que buscar vuestro equilibrio. Pensad que nadie os puede juzgar a no ser que se ponga en vuestros zapatos y ande un tiempo con ellos. Entonces, no hagáis o dejéis de hacer nada porque la gente os juzga, os critica. Pensad que cada uno da lo que tiene en su corazón. Entonces, sed honestos, sed transparentes y vibrad con esa frecuencia. Cuando hablamos del juicio y la crítica es cuando condenamos a los demás. Cuando observamos es cuando nosotros nos damos cuenta de que no hay nada que juzgar. Y ya cuando contemplamos es que lo estamos aceptando todo. Aunque no estemos de acuerdo, lo aceptamos. Por lo tanto, hoy, día de este rayo, aceptad todo aunque no estéis de acuerdo. Buscad lo mejor para vosotros. Sed, como dice mi mujer, la mejor versión de vosotros mismos y dejad que los demás también sean la mejor versión de ellos mismos. Y otra cosa muy importante. Cuando queréis hacer un perdón, por ejemplo, hoy, que es el día del rayo violeta, os vestís de un gran canal violeta y decís, convocando a la persona que queréis perdonar, mi yo superior, saluda a tu yo superior y se concilia con todo lo que tú eres. Si queréis hacer esto, podéis probarlo. Nosotros lo hemos hecho esta mañana con un mantra muy bueno que os voy a poner al final, ahí abajo del vídeo, para que lo podáis encontrar. Es un mantra que trabaja la creación, la creatividad, para que seáis creativos. Porque recordad que los milagros suceden cuando sale la creatividad de la humanidad. Por eso, ahora que es el momento de que ser creativos, saquemos nuestra creatividad, transmutemos todo y transformemos este mundo en un mundo mejor, pero no de pensamiento, sino de pensamiento, de palabra y de obra. Que tengáis un feliz sábado. Os espero mañana. Un beso. ¡Gracias!